¿Qué tal amigos de La Esquina Azul? Mi nombre es Gladys Trujillo, una semana más en Hablemos de Vox. En esta ocasión vamos a hablar de cuatro combates, empezando con el de Lucas Matisse contra Tewa Kiram. Matisse se llevó el triunfo por knockout técnico en el octavo round. Encontró el golpe preciso para derribar a su rival, lo mandó dos veces a la lona, el referee ya no le dio caso mantener el combate después de la segunda y se lleva el título de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Veremos cuánto le dura el gusto a Matisse de ser campeón, porque la división de peso welter se ve difícil y él tiene como de entrada el compromiso de enfrentarse a Keith Turman. No ahorita, no enseguida, no de inmediato precisamente, pero como él es campeón regular y Turman es super campeón, va a llegar un momento en el que tendrán que enfrentarse, en cuyo caso yo no le veo demasiadas opciones a Matisse para vencer a Turman. En ese mismo cartel estuvieron Jorge Linares y Mercito Gesta en la defensa titular de Linares del título de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, lo sorprendente que hubiera sido si Mercito Gesta hubiera vencido a Jorge Linares, pero Linares sigue demostrando su calidad, su poder, después de que superó sus lesiones en la mano, ha mantenido una buena racha de triunfos, entonces ahorita lo interesante sería verlo como retador oficial de el campeón de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo que es Mikey García. También García tiene una pelea en marzo, y a pesar de que es por un título en diferente división, realmente lo que importa ahorita en la carrera de Linares y de García es verlos enfrentarse entre sí, y pues ojalá sea una pelea que se dé pronto, hablando de pronto, que sea dentro de este año. También en una pelea en Europa, fue la pelea de semifinal, de una de las semifinales de peso crucero de la super serie, en donde se enfrentaron Alexander Usyk y Mairis Briedis, Usyk se llevó al combate, fue muy preciso, utilizó su mayor alcance de brazos, un poquito de movilidad por el ring, no muchísima, y mejor precisión en los golpes, la guardia bien cerrada para que a la hora de que Briedis quisiera atacar con velocidad o con alto volumen de golpeo, pues se encontrara con los brazos, lo cual así fue. Briedis trató de cambiar su estrategia, y a partir del décimo round, que fue como meterle más volumen y más presión a su golpeo, más poder, sin embargo, Usyk logró neutralizar todo lo que le mandó, y además, creo que uno de los detalles del ataque de Briedis fue que no duró todo el round, sino que estuvo un minuto así, y después le bajó, y volvió a caer en la estrategia de pelea de Usyk, quien sale ganador, una extraña decisión que un juez marcó empate, los otros dos marcaron 115-113, para mí creo que fue muy clara la victoria de Usyk, y pues bueno, se queda con su cinturón de la Organización Mundial de Boxeo, el ucraniano, y además se queda con el del Consejo Mundial de Boxeo. Enseguida, está a la espera de quien sale campeón de la pelea entre Junier o Juniel Dorticos, lo he visto de las dos formas de ustedes, me dejan en los comentarios cómo se dice de verdad, y Murat Gassier, que también es de semifinal, también ellos dos son campeones, entonces habrá que esperar, porque de esta superserie sale el campeón unificado de peso crucero. También, una pelea que fue en México, que fue una pelea femenil, la de Sandra la Perla Negra Robles, ante Yesenia Martínez, realmente ver a la Perla Negra boxear es muy padre, tiene un boxeo muy bonito de ver, muy bien estructurado, avanza con seguridad, golpea con precisión, golpea con fuerza, y tiene como que un muy buen planteamiento del combate desde su esquina, y lo ejecuta perfectamente en el ring. Así lo hizo ante Yesenia Martínez, Martínez trató de atacarla con golpeo, de velocidad, pero pues Sandra Robles se sacó todo, y recibió un golpe y no retrocedía para nada, y empezó a pegar abajo, para rematar arriba, los golpes abajo le hicieron mucho daño a Yesenia Martínez, en el quinto round se para el combate, sale ganador a la Perla Negra, era su primer combate de ocho rounds, yo creo que no le faltará muchísimo tiempo para empezar a hacer una contendiente seria al título, y no hay que dejar de ver a la Perla Negra, porque realmente vale la pena ver su boxeo, porque les digo, es muy bonito, está muy bien estructurado, y creo que es de las pocas boxeadoras como de ese peso que son muy técnicas. Entonces, de esta nueva camada, pues, porque viene junto con Silvia Torres, que también es un... que bárbara, que buen boxeo tiene, Kenny Enríquez, que también tienen un boxeo muy técnico, muy bonito, entonces no habrá que perderles la pista, porque realmente son mujeres que vale la pena ver, pero en esta ocasión estamos hablando de Sandra Robles. Bueno, pues yo ya me extendí demasiado, sigo siendo Gladys Trujillo, y esto es, hablemos de boxeo de la esquina azul, espero sus comentarios, quejas, dudas, sugerencias y aclaraciones, y nos estamos viendo la próxima. Gracias.